Bueno, vamos a ir grabando. Tarde de verano, de finales de septiembre. Cambia de estación. Viento moderado, unos 30 kilómetros por hora. Ambiente térmico, cúmulos en el cielo. Principio del otoño. Batería auxiliar. Vamos a comprobar la carga. Vamos a ver. Esta es la gana más alta. Ya no tiene nada. No, no, no. Ah, es que en polvo. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fin del vuelo No había nadie Porque hay unas nubas negras Con brillos Vamos a por ellas A ver Arro de aquella A la derecha Aquí estamos, ahí está Por detrás Y aquí está Arro de aquella Y aquí está Baja No hay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!